¿Cómo se aborda la temática de género y videojuegos? ¿Cómo se aborda la temática de género y videojuegos? ¿Cómo se aborda la temática de género y videojuegos? Abajo podéis encontrar algunos de los estudios que abordan esta temática. Pero más bien desde Arts Games nos interesa mucho más profundizar en la relación entre los estudios de género y los videojuegos, poniendo en discurso los videojuegos como una herramienta tecnológica que reproduce universos simbólicos en torno a sexo, género y sexualidad, con los estudios feministas que abordan la tecnología, incluyendo el lenguaje o el discurso, como algo no neutro que opera sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras prácticas transformándolas. Es algo más que la mera representación. Entonces, empezaré un poco haciendo un breve análisis sobre la revisión de algunas lecturas que muestran el sexo y el género como constructos, que es un tema que se ha abordado en el feminismo de distintas perspectivas, en innumerables publicaciones como Cuerpos que importan Judith Butler, la tecnología del género de Teresa de Lauretis, Manifiesto para Ciborgs, Ciencia, Tecnología y Feminismo Socialista Finales del siglo XX de Haraway, y bueno, algunos más, que básicamente lo que hacen es mostrar los discursos como una tecnología más que opera sobre los cuerpos, transformándolos. Un claro ejemplo de esto, podremos verlo igual mencionar un poquito, aunque por encima, en el tema de la intersexualidad, es decir, las personas que nacen y que no encajan dentro de los parámetros médicos de hombre y mujer, y son operadas y hormonadas para que al final terminen encajando en uno de estos modelos. De esto habla mucho Ana Faust Sterling, que es una bióloga que escribe justo como esta versión muy práctica y muy material y realista de cómo los discursos, de hecho, ejercen esta violencia sobre los cuerpos. Sobre esta base de estudios feministas, me interesa estudiar los videojuegos como discursos, como tecnologías. Esto supone entender el videojuego como un medio complejo, en el que más allá de las propias representaciones gráficas o narrativas, hay también un diseño de juego, de sus mecánicas, que también está emitiendo valores. Pero también supone entender que los videojuegos son algo que no existe sin ser jugado, y que también es una herramienta que podemos reapropiarnos para la producción de otros discursos. Proponemos así analizar estos discursos, o sea, estos videojuegos desde la propia acción. Desde la acción del jugar, llevando a cabo un juego crítico que detecte estos mensajes del lenguaje audiovisual y narrativo de los juegos, y los valores que se incorporan en el propio diseño del juego y las mecánicas, como por ejemplo proponen Rannagan y Nasebaum, o llevando a cabo prácticas de juego como un laboratorio de experimentación, con respecto al género y a la sexualidad, como proponemos María Rubio y yo en este artículo. O desde la propia producción. Evidentemente este tema es muy, muy importante. Hay varios autores que los tratan, como Sean, Flanagan, Sarvey y Rube Cabáñez, es decir, Rube Cabáñez, y yo en este otro artículo. Y básicamente esta es como un poco la línea que se va a presentar en toda esta conferencia ahora. Entonces, si os parece, vamos a empezar con toda la parte del feminismo de la tecnología, en el que se inserta, digamos, todas las prácticas feministas de los videojuegos, o dentro del contexto en el que se maneja. Me gustaría empezar este área con una reflexión acerca de la importancia de llevar a cabo estudios críticos, tanto de la teoría desde la práctica, que aborden los videojuegos desde una perspectiva humanista. Pero, como decía, para ellos es muy, muy necesario y es imprescindible contextualizarlos dentro del contexto tecnológico, ya que los videojuegos, aunque tengan características y particularidades diferenciales, se insertan en una línea de producción, uso y consumo tecnológico. Por ello, creo que es muy importante analizar cómo toda nuestra vida, las relaciones sociales, laborales, las formas en las que nos relacionamos con el mundo, son tecnológicamente mediadas prácticamente en su totalidad. La incorporación de dispositivos, de hardware, de software a nuestros cuerpos, mentes y relaciones, conlleva cada vez una mayor interferonización, una hibridación que hace que los límites entre lo tecnológico y lo humano se hagan muy difusos, si es que en algún momento tuvo sentido establecer esa diferenciación. Entonces, si las nuevas formas de construcción del conocimiento, de la realidad, de sujetos, de cuerpos, de colectivos, son tecnológicamente mediadas, es imprescindible poder abordar estos espacios desde el feminismo. Por un lado, la tecnología más antigua, con la que podemos contar, que es el lenguaje, genera espacios exclusivos de iniciación que conforman cuerpos, prácticas y ejercicios de poder, normalmente o habitualmente basados en la dicotomía hombre-mujer, que está situada en una relación jerárquica de dominación. Aquí, esta dicotomía se basa en otras dicotomías todavía más antiguas, que pueden ser más o menos al mismo nivel de antigüedad, que son mente-cuerpo, naturaleza-cultura, que siempre se están estableciendo desde una jerarquía de dominación. Es decir, se entiende que la cultura ha de dominar la naturaleza, que la mente ha de dominar el cuerpo, los bajos instintos, y esta dicotomía, que se quiera o no de una forma inconsciente, se atraviesa esta relación hombre-mujer, entendiendo que también el hombre es la mente, lo racional o la cultura, y la mujer es como la naturaleza, o lo que ha de ser dominado. Este tipo de estudios, bueno, hay muchísimos estudios que abordan los discursos como tecnología, pero ahora no nos centraremos mucho en ello, pero también, por ejemplo, podemos ver cómo nuestro propio lenguaje, nuestra herramienta más básica de denunciación y de generación de realidades, es en sí misma sexista. Podemos ver, por ejemplo, el artículo que hablaba, bueno, en los estudios, de que hablaban de estas inteligencias artificiales, que cuando les dan acceso a poder leer toda la información que hay en la red y aprender de eso, se vuelven o muestran comportamientos machistas, sexistas, racistas y clasistas. El camino hacia lograr que la lengua sea incluyente es lento, son muchísimos años de historia, y devolución de la lengua, que requerirán de muchísimos más para que ésta se transforme en la dirección opuesta. Pero también es importante, dentro de esta línea, y ahora solo estoy como lanzando un poco líneas al aire dentro de este contexto, por si alguien quiere ahondar más en ellas, entender qué sucede con los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación, al fin y al cabo, también son lenguajes, y son infinitamente más recientes que el lenguaje. ¿Puede sufrir también sesgos de género o lenguaje de programación? Creo que es una pregunta abierta, que podréis ver que se trata en un texto de próxima publicación, pero de momento lo dejaré ahí, como campo o línea de debate abierta. Por otro lado, los espacios de tecnologías, es decir, los espacios tecnológicos tanto físicos como creales, han demostrado tener muy poca presencia de mujeres, y en general, han generado, en muchos casos, un repulsivo hacia que estemos ahí. En concreto, las carreras que tienen que ver con tecnologías, los mundos que tienen que ver con tecnologías, hay muy pocas mujeres y hay mucho sesgo de género a la hora de tratar a una mujer que se incorpora. De esto podemos ver muchísimos casos de personas, en concreto que en la industria del videojuego o en cualquier industria tecnológica se han sentido muy dejadas de lado. Como un ejemplo, en el documental que grabó Marina Mores sobre mujeres y videojuegos, creo que el dato más importante que muestra en ese documental es el que no se muestra, que es que el 70% de las mujeres a las que solicitó entrevistar para su documental rechazaron aparecer porque tenían miedo. Creo que esto nos muestra muy claramente que hay un problema de base con respecto a las mujeres que se encuentran en las tecnologías o con respecto a esos ambientes muy tecnológicos y en cómo se trata o acoge a la mujer en ellos. Pero, en el caso de Internet o en el caso de los mundos virtuales, esto se amplifica. Dada ciertas particularidades del mundo virtual, como el anonimato, la posibilidad de un contacto directo y anónimo, las redes sociales y la viralización, han generado entramados de acoso organizado, de desplazamiento de mujeres de esos ambientes y a la vez han generado que se generan resistencias y autodefensas hack feministas y teorías y acciones ciberfeministas que permitan crear espacios seguros para que existamos en la red o reconquistar ese espacio que nos habían quitado. Básicamente, este es el panorama del que tenemos que partir o el contexto en el que nos encontramos cuando queremos analizar el videojuego dentro del contexto tecnológico. Pero, ahondemos un poco más en estas cuestiones. Creo que para comprender la importancia de los estudios feministas dentro del mundo del videojuego, tenemos que andar todavía un poquito más de hasta qué punto las tecnologías generan nuevas formas de conocimiento. La generación del conocimiento actualmente se encuentra muy vinculada al desarrollo de la tecnología. Cada innovación tecnológica modifica la capacidad productiva simbólica de las sucesivas comunidades que las producen y se producen a través suyo, como afirman Cabralaya, como afirman Cabrayala, Burk y Oste. En resumen, podemos afirmar que el desarrollo exponencial de la tecnología está conformando nuevas interfaces que funcionan como prótesis tecnológicas, que amplían nuestras capacidades cognitivas y generan condiciones distribuidas tecnológicamente mediadas. La implementación de la tecnología en todas las facetas de nuestra vida plantea entonces una especie de humano híbrido en el que se funden cuerpos y herramientas tecnológicas. Más allá de la imaginaria de ciencia ficción o de los relatos del cíborg, podemos ver cómo de hecho y de facto se están incorporando estas tecnologías, aun cuando no sea necesariamente con microchips instalados en la cabeza o con brazos biónicos. Si hablamos a nivel de percepción, podemos tomar en consideración la sensación física que tenemos cuando conducimos cualquier vehículo, ya sea un skate, un coche de Fórmula 1 o una bicicleta. En el momento en el que estamos conduciendo, ya estamos integrando ese vehículo en nuestro cuerpo y en nuestra percepción. Es decir, nos movemos con nuestro vehículo como uno solo, marcamos las distancias o nuestros límites corporales los del vehículo a la hora de tomar las curvas. Como podemos ver en su propia cita, la corporización es el modo en que interactuamos con nuestro entorno o mundo y muchas de estas acciones incorporan el uso de artefactos o tecnologías. El mal tiquio de Heidegger y la prueba de sombrero de mujer o el bastón para ciegos de Merleau-Ponty son ejemplos de lo que denomino relaciones de corporización, relaciones que incorporan tecnologías materiales o artefactos que experimentamos como pertenecientes a nuestra misma experiencia corporal. Tales relaciones involucran directamente nuestras capacidades perceptivas. Ópticamente, nuestra visión es mediada por las gafas o las lentillas, nuestra audición es mediada por el teléfono móvil. En cada uno de estos casos, nuestro sentido del cuerpo se corporiza hasta el exterior, direccional y referenciadamente, de modo que la tecnología se vuelve parte de nuestra experiencia ordinaria. Además, en nada, altera nuestro sentido de la incorporación del instrumento, sea simple, complejo, moderno o antiguo. En todos estos casos, el instrumento se introduce en nuestra relación corporal, activa y perceptiva con nuestro entorno. Este ejemplo, o el ejemplo del vehículo, es fácil de comprender, tanto que es una tecnología cuya materialidad tiene unas demarcaciones físicas, en principio, más claras. Pero, si en lugar de estas tecnologías como más simples, comenzamos a abordar tecnologías más complejas, la cuestión se complica ligeramente. ¿Qué sucede cuando la corporalización, esta forma de percibir y sentir que incluye las herramientas, no se produce en relación al hardware, sino en relación al software? ¿Qué pasa cuando las tecnologías que corporalizamos son programas de software, son redes sociales, son videojuegos, es internet? ¿Qué fenómenos derivan de ahí? Entonces, en primer lugar, podemos afirmar que estamos ante un paradigma nuevo en el que la mente ya no se puede entender como encerrada en los límites del cráneo, sino que los trasciende. Nuestra memoria ya es una memoria extendida con millones y millones y millones de exabytes que pueblan la red, de acceso inmediato. Hemos interiorizado gestos, movimientos y posturas corporales, en función del uso de dispositivos, hemos internalizado comandos, modelos de trabajar, interfaces, nuestras mentes están conectadas. Pero hay algunos problemas de los que no somos conscientes. En nuestra gran mente extensa y conectada, la información que constantemente consultamos en esta memoria expandida no la seleccionamos nosotros, por mucho que nos pueda dar esa impresión o que vivamos en la ilusión de que es así, sino que viene filtrada, empaquetada y lista para el consumo por los algoritmos de grandes corporaciones como Google, Facebook, Amazon. Utilizan sistemas y algoritmos basados en la localización, en búsquedas anteriores, en un entramado en toda la huella digital que estamos dejando en el mundo de Internet para decidir qué nos enseñan y qué no. Y también qué no nos enseñan. Hace poco, por ejemplo, salió la noticia de que iban a omitir de sus controles de búsqueda páginas o lugares de Internet que fueran muy radicales de izquierdas. Digamos que también pueden generar cambios en esta conciencia colectiva o en la opinión pública. La complejidad y proliferación de cada vez más estos filtros es prácticamente algo que nos lleva a una especie de lugar supermercado donde todos nuestros gustos y placeres y redes de amistad generan plusvalía y están regidas por una lógica comercial. En este sentido, si estamos dejando que el software privativo gane la batalla, nuestras formas de ser en el mundo, y nuestros propios cuerpos están regidos por esa lógica comercial. En este sentido, creo que no podemos hablar de un movimiento de cultura libre o hardware libre sin abordarlo desde una perspectiva feminista. Y viceversa, no podemos hablar del feminismo en la era digital sin seguir los principios de la cultura libre. Para ello, creo que es imprescindible comprender que el feminismo no es solo la lucha por la igualdad de las mujeres y de los hombres, sino que especialmente es una lucha por apropiarse de la posibilidad de enunciar, de generar nuevos universos simbólicos, que no nos sitúen en categorías, definiciones y prácticas injustas y opresoras para todos. La lógica del software privativo se basa en valores patriarcales de la competitividad, patentes, marcas, licencias, acciones en bolsa, y de la explotación, tanto de la tierra como para instalar el coltan que hace falta para los distintos dispositivos, como de países y zonas enteras. Por ejemplo, la guerra en Sierra Leona está muy relacionada con la necesidad del coltan que se da en esa área para construir todos los dispositivos móviles, computadoras, tabletas. Pero también la explotación de la mano de obra en todas las fases de la producción, es decir, ya no solo en la recolección de los materiales necesarios, sino también en la fabricación, por ejemplo, los suicidios en algunas fábricas de Apple son masivos y son noticia, incluso la explotación de los propios usuarios que viven sometidos al flujo de la tecnología con dispositivos y programas que quedan no solitos al poco tiempo de su lanzamiento, la suelecencia programada, pero también los programas que utilizan al usuario, es decir, que nos espían, que nos convierten en notadores de información. Es una explotación que explota a todos los niveles de la vida, solo regida por una lógica comercial. Es decir, en palabras de Luca Queerrua, aquí se expresa una distancia de un sentido abismal entre la lógica que opera en el mundo del código libre y la comercialización que transforma el conocimiento, las emociones y la relación que siempre usarían. Entonces, contra la lógica patriarcal imperante es imprescindible proponer nuevos modelos, igualitarios, justos y no basados en la meritocracia como tristemente sucede en muchos colectivos de seguridad libre, sino en el apoyo mutuo, el cuidado de sí mismo y de los demás, primándonos quien sabe más sino quien procura que todos los saberes funcionen y se pueda construir en conjunto, articulándolos. Digamos que podríamos mirar de frente al gran hermano y hacer la revolución de las hermanas pequeñas. En este sentido, la cultura libre está relacionada menos con los aspectos técnicos de las licencias o del software que con las dimensiones políticas que vinculan en cuanto a la posibilidad de construir otra hegemonía de discursos e imaginarios. En palabras de Sibila podemos decir que en las fluidas interpenetraciones entre los cuerpos y la tecnociencia contemporánea esos juegos de poder revelan claramente su calidad productiva y no solo la negativa, ya que no pretenden despertar temores y causar dolor, al menos no exclusivamente, sino que inducen al placer, además de engendrar diversas prácticas, discursos y saberes que dan luz de nuevas formas de pensar, vivir y sentir en síntesis nuevos modelos de ser. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con los videojuegos? Bueno, como indica Ruth García Martín, el análisis de los videojuegos desde una perspectiva de los estudios de género exige visibilizar tanto las problemáticas subyacentes y las nuevas formas de trabajar a nivel académico o artístico como poner en práctica los resultados obtenidos en cualquier formato o ámbito relacionado. A través de las actuaciones teórico-prácticas, los videojuegos pueden llegar a convertirse en una potente herramienta emancipada en la relación al género. ¿Qué posibilidades tenemos de abordar los videojuegos desde una perspectiva de género? Bueno, la primera de ellas sería la investigación. Dentro de la línea de investigación en Arts Games hemos dedicado toda una línea dentro de la revista Viti Aparte publicada por la editorial Sello Arts Games que es una sección fija permanente de la revista dedicada a la cuestión del género. Hasta el momento se han publicado varios artículos como por ejemplo en el que aparecía esta cita de Ruth García Martín que es los videojuegos como herramienta emancipadora en relación al género. En este artículo Ruth aborda toda esta necesidad de visibilizar las problemáticas de género dentro de los videojuegos y ver cómo también dentro de las mecánicas es muy importante explorar hacia terrenos menos explorados como puede ser el factor socialización o la colaboración en lugar de la competitividad y recalca que la falta de mujeres en la industria tiene como efecto que se mantenga este componente androcéntrico en la mayor parte de los videojuegos. También Remedios Zafra que no se dedica normalmente a videojuegos pero sí tiene una perspectiva feminista muy fuerte escribió un artículo para la revista Viti Aparte sobre las formas creativas y formas de domesticación En este artículo Remedios Zafra habla sobre cuál es la necesidad de introducir por ejemplo la contradicción dentro de las posibilidades que no sean sistemas solo que establecen pautas o sobre cómo las figuraciones en formas utópicas permiten inaugurar o construir nuevos discursos También encontramos el artículo de María Rubio Méndez sobre la performatividad de género en los videojuegos que es un tema que abordaremos más adelante cuando pasemos de la investigación a la reapropiación dentro de las prácticas de juego crítico Por ejemplo también tendríamos investigación acerca de la sexualidad dentro de los videojuegos o de entrada como también la sexualidad queer y como se muestra por Francisco Belmonte Ávila e incluso yo escribí también un artículo dentro de la revista que también exploró la sexualidad videojuegos y sexualidades donde se explora la representación y las prácticas cosa que en realidad también veremos más adelante cuando se habla de la reapropiación de la herramienta porque este artículo o esta investigación digamos que tiene como resultado un videojuego que generamos entonces vamos a pasar a verlo un poco más adelante Un artículo también muy interesante y casi diría imprescindible que también aborda una de las temáticas que abordaremos después que es la metodología para el diseño de juegos para incorporar temas de activismo social de Flanagan y Nielsenbaum en traducción de Ruy García Martín aborda cómo las metodologías de creación también pueden ir articuladas a generar unos u otros discursos o unas u otras prácticas recalca mucho el valor del diseño de mecánicas como transmisión de significados y habla de este conjunto de metodologías que se pueden articular para integrar estos temas de activismo social digamos que el tema de la investigación es tremendamente importante y es muy muy importante hacer investigación académica que vaya más allá del mero análisis de la figura de la mujer dentro del juego sino que ahonden temáticas mucho más profundas como pueden ser las que hemos visto pero también hay cientos más que todavía no se han abordado entonces invito también a todo el mundo a que piense o que envíe sus escritos que tenga sobre el tema de género de videojuegos a publicar en la revista dentro del tema de la reapropiación a través de la propia práctica del juego o de intervención sobre el juego podemos encontrar varios ejemplos desde hace ya muchísimo tiempo por ejemplo las chicas que jugaban Wake y querían sentirse identificadas con su avatar tuvieron que recurrir a esto que podemos estar viendo ahora para poder de alguna forma modificar este personaje muy muy masculinizado y convertirlo un poco en algo que pudiera parecer una mujer otros casos se pueden ver como en este que también podemos estar viendo ahora que es la reapropiación de por parte de un padre del videojuego clásico de Mario para que su hija no tuviese que manejar al fontanero que va a salvar a la princesa sino que pues al revés pudiese ser la princesa que va a salvar al fontanero en este sentido la reapropiación de narrativas que ya están para generar como otros discursos a través de la intervención sobre el juego es una cuestión que genera digamos esa posibilidad de intervenir aunque no sea de una forma tan radical un juego y cambiar si todos sus simbolismos significados y discursos otra posibilidad de cambiarlo a través del propio juego es llevar a cabo prácticas de juego crítico ¿qué quiere decir esto? quiere decir por un lado estar interpretando estos valores subyacentes porque muchas veces pasan desapercibidos y ser capaces de saber qué es lo que se nos está queriendo decir cuáles son los simbolismos y significados que están detrás de los juegos y poder apropiarse digamos de las prácticas de juego como prácticas performativas y poder generar otros discursos o incluso aprendizajes dentro del juego por poner un ejemplo personal cuando yo jugaba con mi hermano de pequeños normalmente pues muchos juegos también de rol o así de videojuegos yo siempre elegía personajes que atacan a distancia dígase arqueros magos jamás un guerrero o personajes de combate cuerpo a cuerpo y mi hermano como muy harto de que siempre escogiese ningún tipo de personajes y un día me dijo ¿por qué no eliges otro personaje? ¿por qué no pruebas a jugar con un guerrero alguna vez? y lo hice en principio estaba aterrada pero de pronto en combate vi que era fuerte que no me pasaba tanto que me podían golpear y no moría y empecé a sentirme mucho más confiada pero esa práctica de juego cuando tendría que puede ser nueve años o algo así me llevó a una reflexión que igual no estaba formulada en estos términos pero básicamente era esta reflexión que es ¿por qué tengo miedo de ser un guerrero? ¿por qué tengo miedo del combate cuerpo a cuerpo? en un videojuego en el que evidentemente nunca te puede pasar nada porque todos los discursos que aunque sea de forma subyacente nos cuentan sobre lo que es ser mujer al final calan de una forma muy fuerte dentro de nuestra psique de forma que yo sentía que cualquier forma de violencia aunque fuera simulada aunque fuera en un entorno protegido me era yo estaba escribida de eso yo no podía hacer eso yo era débil yo tenía que mantenerme alejada atacar en la distancia sin que nadie se me acerque sin que nadie me golpee pero como que esa práctica de juego de jugar con el guerrero de hacer una performatividad de ser un hombre musculoso enorme y que tenía toda la fuerza del mundo me hizo sentir que quizá tampoco en la vida real soy tan débil solo eran discursos que se me habían pegado como lapas y que podía quitarme podía quitármelos y sentirme más fuerte este es solo un ejemplo personal pero dentro de la cuestión del trabajo con el juego crítico dentro de la asociación hemos hecho bastante por ejemplo tenemos un taller que hemos impartido tanto en España como en México en varias ciudades que se trata de género con videojuegos ¿en qué consiste ese taller? bueno lo que hacemos es seleccionar una serie de videojuegos y seleccionar y clasificarlos digamos entonces cada videojuego tiene una etiqueta con un color y una forma geométrica y cuando los niños y niñas van a jugar tienen que adivinar qué es lo que tienen en común los videojuegos que comparten el mismo color o la misma forma geométrica ¿en qué resulta esto? muchas veces pues cuando están jugando están preguntándose qué elementos del juego tienen en común con otros juegos y están haciendo como un poco este análisis que de otra forma no estarían haciendo sobre qué nos está queriendo decir el juego filtrar un poco y estar cuestionándose qué es lo que pasa ahí y por otro lado cuando van descubriendo las cuestiones se genera también un debate alrededor por ejemplo uno de los videojuegos que más les costaba identificar eran los que se referían a videojuegos con el personaje principal masculino entonces cuando ya descubren por fin cuáles son ellos mismos reflexionan acerca de qué difícil era descubrir eso porque todos los juegos o casi todos los juegos tienen estos personajes así se generan reflexiones por ejemplo en los que son de elegir múltiples jugadores sobre cómo están representando los distintos jugadores o ha habido niños que luego de pronto estaban muy felices por jugar escogiendo un personaje femenino cosa que igual antes nunca hacían porque entendían que el personaje femenino iba a golpear menos entonces iban a perder más o felices de encontrar por ejemplo un personaje femenino en un juego de lucha que lleva gafas o que no lleva un escote increíble y se generan como todas estas reflexiones que normalmente pasan desaparecidas otra práctica también de juego crítico acerca del género tuvo lugar en el congreso de filosofía del videojuego en 2012 que fue en Medial Amplado y en Intermedia de Matadero y fue un taller en este caso para adultos donde se proponía una digamos como una exploración del simulacro dentro de una práctica del juego ¿cómo es esto? bien primero se pedía a la gente que formaba parte del taller que era abierto a participar que eligiese entre un montón de cosas que podían encontrar objetos había boas había sombreros gafas de sol gigantes orejitas de orejitas de conejo distintos distintos elementos que podían ponerse y en primer lugar pues cada persona llegaba ahí como mujer pero como hombre con toda la carga que eso conlleva a nivel de estereotipos y a nivel de cómo te trata el mundo cuando llegaban a escoger esos objetos decidían qué significaba cada objeto es decir igual estaban performando al ponerse la boa que eran hombres o que eran mujeres ellos decidían cuál era el significado podían estar llevando dos elementos que significasen ambos entonces de pronto estaban siguiendo ambos géneros y la idea es que performasen ese género y se pusiesen a jugar una vez se ponían a jugar cada videojuego pues también tenía personaje femenino o masculino o no se sabía porque era como más punto de vista de Dios que no tienes como un avatar y entonces en esa triple línea de qué género tienes qué género quieres mostrar o qué género estás performando y qué género aparece en el videojuego se establecían preguntas sobre quién eres y también se establecían las relaciones por parte de cada persona y por parte de cada experiencia del jugador acerca de qué está sucediendo ahí y ese cómo soy era una interrelación entre esas tres relaciones o a veces pesaba más quién era sin el juego o a veces pesaba más quién era sin la realidad pero el estar haciéndose conscientes de esas problemáticas cómo me veo qué puedo hacer qué no puedo hacer qué represento en relación a pensar el género son prácticas de juego crítico que después se pueden traer más allá de la pantalla digamos que cuando se abre un poco la posibilidad del simulacro es decir el juego es el simulacro más puro que existe en el juego todos los avatares son inesenciales puedo ser un fontanero dos minutos de pronto ser un orco verde durante dos horas de pronto ser X millones de personajes y ese pacto que yo asumo con mi avatar es totalmente inesencial y transitorio si llevamos como esta reflexión sobre lo no esencial del avatar hacia nuestros propios cuerpos más allá de la pantalla podemos ver que en realidad nuestras formas de vivir en el mundo y de ser en el mundo también son avatares es mi cuerpo para la ciencia mi cuerpo para el trabajo mi cuerpo para mis padres entonces estoy estoy representando muchísimos avatares que también son inesenciales puedo cambiar de uno a otro con el único pesar de que hay categorías y formas de verme que la gente siempre va a seguir cosa que en el juego me permite experimentar de una forma entre comillas más libre porque puedo estar representando o performando un género que no tengo y puedo experimentar que se siente el ser tratado como normalmente no puedo esto sería en todo lo que conlleva las prácticas de juego crítico pero una parte que se me hace tremendamente importante y esencial es como el último paso dentro de todos estos pasos a la hora de abordar el videojuego y el género es que requerimos de llevar a cabo también una reapropiación ya desde la propia producción como decimos o como venía diciendo pues dentro de la industria es un poco difícil igual hay que seguir abriendo flecha ahí hay cada vez más mujeres dentro de la industria pero todavía es un camino duro a recorrer pero dentro del mundo independiente quizá podamos tener como la posibilidad de abordar el tema de otras formas incluso creo que las formas de producción dicen mucho acerca de las prácticas inclusivas o no cuando pensamos en la industria pensamos en procesos de producción cerrados que nunca se abren más que mostrar igual como va a ser el personaje o hacer como esta campaña publicitaria previa pero nunca se nos cuenta muy bien cómo fue el proceso cómo se estaba llevando qué fallos hubo no se comparten los códigos no se comparten las prácticas es un proceso como digo como muy cerrado donde además solo los resultados comerciales o los resultados que pueden tener éxito al final ven la luz salvo algunas excepciones entonces es un espacio donde se permite mucho menos la experimentación y donde toda la problemática de género es abordada de una forma muy velada y muy sutilmente porque también se arriesgan a perder millones si los videojuegos sexistas generan muchísimo dinero el arriesgarse a hacer un videojuego no sexista puede suponer grandes pérdidas también entonces bueno también ahí hay avances poco a poco se están viendo personajes cada vez menos estereotipados o narrativas como un poco más complejas con personajes femeninos pero todavía quedan mucho camino y en general unas formas de producción horizontales abiertas y donde se permita la inclusión de personas que no necesariamente tienen un expertise en el mundo de los videojuegos es una práctica que ya de por sí personalmente considero feminista este fue el caso de un laboratorio Playlab los Playlab son laboratorios de experimentación con videojuegos en la actualidad ya se está terminando la octava edición cada Playlab ha sido muy diferente de los demás pero todos tienen en común el hecho de que son un plazo más o menos largo en el que se reflexiona mucho sobre un tema y se genera una producción horizontal y compartida sobre ese tema en este caso el Playlab XI01 tachado trataba de abordar discursos no normativos sobre la sexualidad y tuvo lugar en el centro de cultura digital en México lo que hicimos dentro de este Playlab fue convocar a cualquier persona del mundo LGTB interesado en estudios de género interesado en desarrollar videojuegos pero también desde otra perspectiva a formar parte de este laboratorio este laboratorio fue intensivo fueron dos semanas ocho horas al día descansando dos días por semana prácticamente como jornada laboral y fuimos siete o ocho personas que se acercaron a este laboratorio para poder estar generando prácticas conjuntas parte de lo que hicimos durante este laboratorio fueron doce horas de contenidos teóricos es decir durante doce horas estuvimos viendo y pensando el género el sexo la orientación sexual como constructos y viendo como las tecnologías más básicas como decía antes a nivel de discurso ya están configurando los cuerpos para poder aterrizar digamos ideas que son o pueden resultar muy abstractas como la frase el discurso opera sobre los cuerpos puede ser como muy difícil de entender tomamos un ejemplo a mi entender muy claro para visibilizar eso que es el caso de la intersexualidad la intersexualidad quiere decir personas que nacen sin entrar dentro de las categorías hombre y mujer bien sea porque tienen cromosomas masculinos y genitales femeninos por el nivel de hormonas o porque efectivamente tienen genitales que no son ni masculinos ni femeninos o que están como de alguna forma mezclados entre ellos los hemofroditas pero no son el único caso las personas intersexuales suponen un gran porcentaje de la población es decir hay más intersexuales que peligrojos en el mundo pero es un tema que es muy visibilizado porque cuando nace una persona intersexual la práctica médica indica que antes de 24 horas se le tiene que haber asignado un sexo y se opera y medica para que esa persona que no encaja dentro de un parámetro de la ciencia logre encajar ¿qué quiere decir esto? que si el modelo científico dice yo veo que todos los cisnes son blancos hago una afirmación y de pronto encuentro un cisne negro cambio mi afirmación y digo algunos cisnes son blancos y hay otros que son negros en este caso diríamos que hemos hecho una observación y decimos en el mundo humano hay mujeres y hombres hemos encontrado casos que no coinciden pero en lugar de cambiar el modelo lo que cambiamos son las personas que no encajan es decir el discurso que entiende que hay hombres y mujeres está operando sobre los cuerpos de las personas que no encajan ahí para que encajen dentro de esa categoría partiendo de este ejemplo de la intersexualidad pudimos como visibilizar un poco como la tecnología como el discurso opera sobre los cuerpos y como las ideas hasta de sexo y género incluso de sexo biológico son un constructo partiendo un poco de ahí pasamos a analizar también todo el tema de cómo se representa la sexualidad en los videojuegos evidentemente viendo la idea que ya se ha se ha dicho y repetido hasta la saciedad de que más bien encontramos los cuerpos masculinos como Ready for Violence musculados testosterónicos guerreros que además no tienen necesidades ni emociones ni pensamientos ni nada más pues matan y los cuerpos femeninos como muy 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 sexualizados y como dentro de la categoría de Ready for Sex o sea hay una sexualización implícita que incluso podríamos decir que conlleva implícita también esta cultura de la violación de la que se habla o sea el hombre está listo para la violencia la mujer para el sexo pues ahí está evidentemente pasamos por eso pero no nos quedamos ahí sino que avanzamos más hacia cómo se representan también las propias prácticas sexuales o la orientación sexual dentro de los videojuegos estuvimos explorando videojuegos como Disforia de Anantrophy donde en primera persona narra como una experiencia autobiográfica de la experiencia de pasar por una terapia de reemplazo hormonal en un cambio de sexo vimos videojuegos como Queer Power donde puedes elegir como tu sexo y es como un juego de luchas donde el objetivo es llegar al orgasmo pero puedes cambiar también de sexo durante la propia práctica que bueno sigue siendo un poco estereotipado porque sigue siendo como muy dicotómico pero es un buen intento en ese camino Queer K de Miquel Calvo donde tu orientación sexual cambia a lo largo del tiempo o videojuegos que tratan abordan el tema de la homosexualidad como Coming Out Simulator el simulador de salir del armario de Nicky Case o incluso Fragments of Him que es muy interesante porque solo es una historia de pérdida y el hecho de que la persona sea homosexual no es como nada relevante en el juego pero justo lleva como a una normalización y que no se entienda que todos los personajes tienen que ser heterosexuales o que si son homosexuales la homosexualidad es el tema que también es como muy interesante también estuvimos jugando otro tipo de juegos que nos pudiesen dar ideas sobre como poder generar un videojuego que abordase el tema de la sexualidad basándonos en otros juegos que igual no lo hacían estuvimos jugando por ejemplo Papers, Please como una línea de mecánicas que podría ser interesante y después de todo este proceso pasamos un poco a llegar a la parte de producción en la parte de producción nos enfrentamos por ejemplo con la primera el primer muro que es como generamos un personaje que no sea muy estereotipado estuvimos haciendo un ejercicio de diseño de personajes y salieron personajes interesantes que de hecho si podían pasar un poco porque habitualmente cuando se trata de generar un personaje no categorizado se tiende a ir al opuesto y se mantiene la categoría por ejemplo pensemos en Lara Croft hay personajes que decimos no, bueno pues si la mujer es como débil es como la que va a ser salvada la princesa la que no puede luchar pues vamos a hacer lo contrario el personaje femenino que es la guerrera la fuerte la que mata a todos pero al final está siguiendo como un estereotipo muy masculino entonces solo se cambia el eje entre los dos polos en este caso después de explorar un poco bastantes posibilidades de personajes decidimos que la forma en la que el personaje podía ser menos estereotipado y tener como menos estas categorías es que el personaje pues es tú mismo es decir tú eres el sujeto del videojuego decidimos que no fuese como un único juego sino que para mostrar esta posibilidad y multiplicidad también el videojuego fuera muy múltiple y muy posible entonces generamos una especie de zapping donde por un lado hay pequeños fragmentos de vídeo y en estos pequeños fragmentos de vídeo se puede ver por ejemplo como la sexualidad está implícita en prácticamente toda la producción audiovisual entonces podemos ver por ejemplo las cuchillas de afeitar altamente tecnologizadas para hombres o los juguetes grosos para niñas en la publicidad podemos ver cómo se aborda la sexualidad en la naturaleza y cómo se proyecta mucho toda una forma de ver humana cómo se están reproduciendo cómo se están teniendo relaciones sexuales animales podemos ver por ejemplo también un fragmento de un documental sobre la intersexualidad o algunas imágenes que rompen de pronto un estereotipo que justo juegan con eso hay varios vídeos y entre cada vídeo de pronto hay minijuegos y estos minijuegos te ponen en el centro de tus propias decisiones son minijuegos que en ningún momento te dicen que una decisión fue correcta o no no tienen puntuación nada más te confrontan con tus ideas sobre la sexualidad por ejemplo hay videojuegos de ubicar las partes genitales masculinos y femeninos para ver cuánto sabemos de nuestro propio sistema de nuestros propios genitales o nuestro propio sistema reproductor hay un minijuego que aborda justo el tema que habíamos estado viendo de la intersexualidad se llama alerta intersexual entonces se te presenta un bebé que es intersexual y tienes que decidir si lo operas para que sea hombre o mujer también tienes la opción de no operar pero no es la que más gente toma tenemos por ejemplo esconde lo que te delata donde aparece una habitación que se supone que es como tu habitación y hay un montón de cosas y un baúl entonces puedes elegir qué cosas te delatan y ocultarlas y señala el diferente donde salen también muchas personas y puedes indicar quién es para ti la persona que es diferente también por ejemplo tenemos basado en el caso del movimiento Freed Nipple y del caso de una persona transexual que subía sus fotos de su pecho pasaba de hombre a mujer e iba subiendo fotos de su pecho a las redes sociales que censuran los pezones femeninos esperando el momento en el que la censurasen porque por fin ya sería considerada mujer por las redes sociales pues siguiendo esto y todo el movimiento de liberación de por qué no puede salir un pezón femenino y sí un pezón masculino en la red generamos el tensor de pezones de Facebook donde se muestran fotografías del puro pezón sin contexto y tú tienes que decidir si lo censuras o no la idea de todos estos minijuegos como digo es confrontar un poco cada uno con sus propias decisiones o ideas de la sexualidad y está por ejemplo también Excítame que es muy interesante porque este es el que más variables tiene depende de cuándo lo juegues puedes jugar o sea puede salir que excites a un hombre una mujer obeso obesa anciano o anciana incluso alien y robot es interesante por visibilizar sexualidades que normalmente quedan ocultas por ejemplo hacemos referencia al documental Yes We Fuck de personas que tienen algún tipo de diversidad funcional y que muestran también que también tienen sexualidad y por otro lado muestra que incluso en agentes como un robot o un alien que tienen anatomías totalmente diferentes se va a estimular el ámbito genital sobre todo y que la sexualidad es común es muy interesante los resultados que nos devuelven porque finalmente el videojuego se convierte en una especie de encuesta jugable no se recogen datos sobre los usuarios nada más sus respuestas pero podemos tener por ejemplo pues en el caso de Excitame que pecho y genitales es lo que más tiende a clicar la gente o podemos ver qué es lo que tiende a ocultar o que delata a la gente a quien considera diferente y cuando te muestras esos resultados puedes ver que tus decisiones no son solo propias sino que forman parte de un gran entramado cultural y de cómo las construcciones se meten hasta en tus prácticas más íntimas o en lo que tú pensabas que era muy propio de ti al mostrarte estas estadísticas también se puede mostrar se muestra más información entonces por ejemplo en alerta intersexual pues se muestra información de personas intersexuales que fueron operadas o no y qué sucedió en esos casos o qué problemáticas conlleva para ver que en realidad son personas reales igual en señal al diferente aparecen casos de personas que han sido golpeadas o incluso asesinadas por ser diferentes porque el mundo las considera diferentes entonces esta práctica de producción fue una producción abierta el código está libre las gráficas la música todo se puede descargar desde la página de Sello Arts Games entonces la forma de producción la forma de distribución toda esa forma ya fue una forma completamente diferente de hacerlo en horizontal con una idea política muy fuerte ya desde ese lado de la producción entonces bueno para concluir el tema de género en los videojuegos es un tema tremendamente importante abordar por un lado es importante hacer investigación académica pero hay otros modos como reapropiación del medio a través del juego crítico a través de la generación de transficciones o la intervención de los propios videojuegos que ya existen y también a través de la producción dentro de la producción incluso la producción académica y la generación de hacer estudios es importante también no solo abordar el tema sino abordar las propias formas en las que se producen las cuestiones es decir por ejemplo en el caso que veíamos de Mozapi no solo la producción ha sido abierta horizontal inclusiva y introduciendo agentes y personas que de otros modos no tendrían la posibilidad de tomar el videojuego como una herramienta de comunicación y de producción de otros significados sino que además también a nivel académico la producción se ha generado de una forma cíclica uniendo investigación y producción es decir podemos ver como por un lado inicia con una investigación académica después toda esa investigación académica se convierte también en un laboratorio de creación donde se toma esa investigación con todo el contenido teórico en cuenta después de esa investigación académica y de ese laboratorio surge un resultado o un producto que surge de esta manera y que a la vez al convertirse en esta suerte de encuesta jugable sigue generando más investigación y genera toda una retroalimentación y unas prácticas y formas de vincular la investigación teórica a la generación práctica de contenidos y que le da todo como un mayor sentido porque no está por un lado la academia hablando de los videojuegos por otro lado la industria fabricándolos y no se ponen en realidad nunca en comunicación es necesario generar estas redes y abordar la perspectiva de género desde todos los frentes en los que se puede abordar el videojuego y básicamente esa es la intención de la asociación cultural arts games cuando aborda toda la temática de género con contenidos muchas gracias a continuación podéis encontrar también las redes y todos los lugares en los que podéis encontrar las partes en las que se aborda la temática de género dentro de la asociación espero que os haya gustado y espero que os animéis a explorar también en estos temas gracias Gracias. 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 Gracias.